Es la punta de un farol, un avión pausado Un eclipse de luna, un papel empacado Una estrella que gira con luces y flash Ilumina un continente Un eclipse de luna en nuestra tierra Mil veces al día bajo una soga del cielo No levanta, se paga el tiempo subiendo Pero la vida ha sido en zona Mi fotografía tiene días largos Y muy cortos, escucha todo Pero no como reacciona, hace agobio De mi presente, de lo que le importa En lo que gira todo a su alrededor He estado como un montaño de un farol Un avión pausado Un eclipse de luna, un papel empacado Una estrella que gira con luces y flash Ilumina un continente Vola al revés, por eso choca a veces Salsa rápido, discute y desaparece Nace así, ojea desde arriba Para contar con la razón y la disciplina Se enamoran rápido Hasta que su prima le gusta la charla No importa que su prima No importa que su prima Hijo público Subtitulado en Cáceres Cáceres Y se despierta, son uno, dos, mil, un millón los extras ¡Ah! Me encanta esta canción Perdón Es la punta de un farol Una de un pausa Un equilice de altura Un pajarón, un patarón Una estrella que viva Toda la luz es postrache Y no pido todo que te crees ¡Ah! 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 ¡Ah!